¡Hey! ¿Qué tal? Soy Tony Fernández, productor musical y en el vídeo de hoy, como veis, no estoy en el estudio. Resulta que, bueno, pues estuve en contacto hace unos días con un amigo que dio positivo en el virus y pues me toca guardar reposo aquí en mi casa. Así que me he traído las cositas para poder grabar los vídeos en mi habitación y los próximos que grabe en estos días, hasta aproximadamente el 11 o 12 de enero, pues los grabaré aquí en mi casa, ¿de acuerdo? Y bueno, dicho esto, deciros que vamos a hablar sobre cómo empezar a hacer un tema de reggaetón, ya que he recibido algunos comentarios, sobre todo en Instagram, que si todavía no me sigues, te lo dejaré por aquí, comentándome un poco la gente, pues que no sabía cómo empezar un beat, es decir, no sabían si empezar a lo mejor a hacer unos drums para la percusión, si empezar a hacer unos acordes o de qué forma hacer frente a una canción, ¿vale? para empezar a crear un beat desde cero. Así que creo que me pareció interesante y que os podía servir a más de uno, así que en este vídeo os traigo esto. Ya no me enrollo más y vamos a ver cómo empezar un beat de la forma más adecuada posible. También quiero comentaros que no hay una única forma de empezar una canción, ya que se puede empezar de varias maneras, pero en este vídeo pues voy a intentar daros algunas directrices o algunos métodos para comenzar un beat de formas distintas y así podéis hacer vuestra canción sin ningún tipo de problema. Así que nada, vamos a ver qué traigo. Bueno, lo primero es pedir disculpas porque la iluminación que hay ahora mismo pues no es la óptima, pero bueno, más o menos lo que he podido conseguir aquí en mi habitación. Pero bueno, lo importante aquí es el contenido. Así que vamos a ello. Yo la verdad es que para comenzar a hacer un beat lo suelo hacer de diferentes maneras. Hay veces que a lo mejor pues hago un loop de percusión y eso me da pie a hacer algún estilo en concreto o a lo mejor elijo algún sonido o alguna progresión de acordes y esto hace que me lleve a continuar la canción. Pero lo que siempre hago y lo que tengo siempre muy claro es más o menos elegir la velocidad, es decir, el beat bien al que vamos a empezar a trabajar y luego también, no sé, decir, bueno, voy a trabajar en cierta tonalidad y a raíz de esto voy a comenzar a hacer el beat. En mi caso, como quiero hacer reggaetón, el reggaetón suele estar en torno a los 90, 95 bpm, 88 se está haciendo también últimamente, pues yo creo que vamos a hacerlo en 90. Entonces yo lo primero que hago es poner el beat en 90 bpm, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Pues si por ejemplo queremos empezar haciendo un beat de reggaetón pues iría eligiendo los drums que tengo. Vamos a ir escuchando algunos. Porque también a la hora de escuchar estos tipos de loops pues también nos va a dar una idea de qué tipo de reggaetón queremos empezar a hacer, ¿no? Entonces yo, en mi caso, por ejemplo, ¿veis? Yo tengo aquí este loop como de más de dembow, pues lo vamos a escoger. Lo colocamos aquí, vemos que está en 88 bpm el loop, pues le damos a fit to tempo, 75, 150 y lo ponemos al tempo del proyecto. Entonces ya tendríamos aquí este loop al tempo. Entonces yo pongo esta rejilla en beat y lo que haría sería más o menos crear una estructura interna en mi cabeza. Es decir, si más o menos sé que la intro suele durar aproximadamente unos 8 compases y luego ya entraría a la base de percusión para dar inicio a una estrofa o a un coro, pues más o menos digo, vale, pues dejo el inicio que sería la intro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y a partir del 9 pues pondría la percusión. Digo, vale, voy a colocar, por ejemplo, esto así, ¿vale? Que es lo que duraría un coro. Si queréis saber cómo hacer la estructura o cómo estructurar un beat, aquí arriba, no sé si será aquí o aquí, os dejo un enlace a un vídeo donde explico cómo hacer una estructura en FL Studio. Entonces, una vez que tenemos ya esto puesto aquí, lo que vamos a hacer es elegir una tonalidad, ¿vale? Porque siempre a la hora de empezar a hacer una canción, pues tenemos que ver un poco en qué melodías y en qué acordes nos vamos a mover. Esto está muy bien lo de empezar con la percusión para saber qué estilo de canción podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un estilo de reggaetón en el que el drums encaje muy bien con esto, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo, me vengo aquí y digo, vale, escojo un serum como tengo ahora mismo aquí puesto y voy a escoger el sonido este, que siempre lo uso, el de Electric Pianos, el Beautiful Roads, como podéis ver aquí. Y lo que voy a hacer va a ser decir, vale, por ejemplo, voy a trabajar en la menor, que siempre trabajo en la menor porque es la escala de la menor, son todas las notas blancas del teclado. Entonces, me vengo aquí y digo, vale, voy a crear una proyección de acordes, por ejemplo, una proyección que sean notas totalmente alargadas, como las que voy a colocar ahora mismo. Vamos a colocar el acorde de la menor, aquí, ¿vale? Y hago así, lo coloco una nota así, luego el de Do y luego el de Mi, ¿vale? Tenemos este primer acorde. Pero lo voy a poner más cortito, que dure la mitad. Y ahora voy a colocar, si queréis también, el tema de la armonía. No voy a hacer hincapié ahora mismo en esto porque lo he explicado en muchísimos otros vídeos que también te dejaré por aquí sobre teoría musical. Y como parece que suena un poco grave, pues con control y hacia arriba, pues lo subimos una octava. Mejor ahora, ¿verdad? Y una vez que tengo esto, pues digo, vale, pues vamos a colocar esto en nuestra canción. Entonces elegimos el pattern 1 y lo colocamos a lo largo de todo el tema. Entonces ya más o menos sabiendo esto, pues tenemos como una especie de introducción a cómo crear un beat. Tenemos unos acordes, que sería como la intro del tema. Se van a reproducir hasta esta parte de aquí y aquí ya empezaría el beat o el coro, ¿vale? Y esto sería una forma de empezar. Otra forma que también tenemos de empezar un beat es hacer justo lo contrario. En vez de empezar con la percusión, empezar con los acordes. Que yo la verdad es la opción que más recomiendo porque, al menos para mí, y yo creo que para la mayoría de la gente, es más sencillo comenzar con una progresión de acordes y crear unas melodías y después de eso ir añadiendo una base de percusión que se adapte bien a la armonía y al tipo de sonidos que estamos utilizando. Entonces una vez que tenemos esto, pues podemos crear a lo mejor otro sonido, ¿vale? Esto sería exactamente igual que lo hemos hecho, solamente que en vez de empezar con la percusión, pues empezaríamos con los acordes. Luego, como segunda opción, sería ir creando melodías sobre esta progresión de acordes que hemos creado para hacer algo diferente. Entonces nos venimos aquí, ¿vale? Nos venimos, por ejemplo, a... Bueno, aquí he cogido un Electric Pianos, pues en esta ocasión voy a elegir, por ejemplo, vengo aquí y vamos a elegir un... Aquí, ¿vale? Un Air Bells, por ejemplo. ¿Ves cómo suena? No me gusta. No. Bueno, este mismo, ¿vale? Me parece que está guay. Y vamos a crear también una melodía o una serie de arpegio sobre estos acordes. Esto parece que suena muy grave. Vamos a colocarlo aquí arriba. Mejor. Empezamos haciendo aquí en el lago Mi, ¿vale? Siguiendo lo del arpegio. A ver cómo quedaría. No, no voy a hacer un arpegio. Voy a hacer una melodía porque me acaba de sugerir algo esto. Ah, aquí. Y esto lo ponemos aquí. Por ejemplo, ¿eh? ¿Veis? Y ahora mismo ya, simplemente empezando a poner notas de una melodía, pues me ha surgido esto. Me ha sugerido esto, que me ha gustado. Pues ahora esto lo quito de aquí, lo pongo en este pattern. Cortamos y pegamos aquí. Y aquí abajo, pues colocamos esta melodía. Y ahora lo que haríamos sería escucharlo. ¿Veis? Y luego para delimitar una parte con otra, pues por ejemplo aquí tenemos la intro y aquí entraría la percusión, como hemos dicho, que podría ser o bien una estrofa o verso o un coro. ¿Cómo podemos hacer que sea distinto? Pues vamos a crear con esta misma progresión de acordes, ¿vale? Esta que tenemos aquí, que hemos creado con notas alargadas a modo como de par, por así decirlo. Pues vamos a hacer como una especie, una rítmica distinta con estos mismos acordes. Entonces nos venimos aquí, por ejemplo, al número 4, copiamos, vale, aquí, al número 3, ¿no? Sí. Copiamos aquí estos acordes y vamos a ver cómo disponer esto de forma diferente para que suene de otra manera. Entonces, por ejemplo, podemos hacer de colocarlos a la contra. Pues hacemos así. Lo colocamos aquí, control-c, control-v para cortar y pegar. Y ya tendríamos esto así. Por ejemplo, y decimos, vale, pues lo vamos a colocar justo aquí de abajo y vamos a quitar este patrón de aquí. Ya tendríamos esto. Y aquí podemos colocar la misma melodía o hacer una variación de dicha melodía. Vamos a coger esta melodía de aquí y nos venimos a este patrón y la copiamos. Lo que también vamos a hacer es copiar esto en el 4 para tener esta guía para poder hacer esta variación de notas y que nos quede bien, al tirar la guía de los acordes. Por ejemplo, a ver cómo quedaría esto. Y ahora podemos colocar esto aquí y esto así. Vale. Sencillita. Si queréis saber también cómo hacer melodías como estas que estoy creando aquí, aquí también os dejo un vídeo donde explico cómo hacer melodías y qué tipos de melodías son las más utilizadas en el reggaetón. Entonces, una vez que tenemos esto, no, no, esto lo copiamos aquí y esto lo quitamos. Entonces, esta melodía, por ejemplo, que a mí me da una sensación como más de melodía de intro, pues la coloco aquí abajo y esta melodía que está puesta aquí arriba, la quito en la intro y la dejamos a la parte que vendría después. Entonces, para que no sea un poco muy largo, vamos a dejarlo que empiece a mitad y mitad y que esto entre aquí. Ahora, ¿qué nos faltaría? Pues añadir un bajo, ¿no? Para que cuando entre la percusión, pues tener un bajo que acompañe. Entonces, para esto, vamos a añadir aquí un 3X Oscillator. Nos venimos, a ver si lo encuentro, aquí. Y vamos a crear el bajo. Lo asigno al canal número 7 del mixer. Y sabiendo ya qué acordes tenemos, pues creamos un bajo. También, si queréis saber cómo crear bajos, los más utilizados en el reggaetón, pues aquí arriba también os lo dejo. Y aprovecho esta pausa para deciros que si os está gustando el vídeo, le deis like y os suscribáis con la campanita para que os enteréis de todo el contenido que estamos subiendo, porque estamos haciendo, o estoy intentando hacer más bien, dos vídeos a la semana y la verdad es que estoy explicando cositas muy interesantes. Y si te suscribes y le das like al comentario, o sea, al comentario no, al vídeo, no te las vas a perder. Y si, de paso, también me dejas un comentario, estaré súper agradecido contigo. Así que, dicho esto, lo que vamos a hacer es, lo que he dicho antes, de crear el bajo. ¿Vale? Más o menos por aquí. Pues hemos dicho que sería la menor, luego vendríamos con el sol mayor, aquí. Luego tenemos un re menor, que sería más o menos por aquí, aquí arriba mejor. Y luego tenemos un mi, un mi menor, ¿vale? O incluso, igual lo bajamos, ¿no? Sí, vamos a bajarlo. Entonces tendríamos algo así. Un bajo muy sencillito, lo quiero dejar esta vez así, ¿vale? Aquí, simplemente, aquí lo vamos a poner, aquí arriba, sol si re, y aquí mi sol si. Perfecto. Y añadimos nuestro bajo aquí. Y ahora vamos a escuchar lo que tenemos, a ver cómo quedaría. Y luego, por ejemplo, aquí podemos hacer algún tipo de variación o recortar algo. Y como habéis visto, es muy sencillito. Simplemente, para empezar un beat, es tener claros más o menos algunos conceptos, como os he explicado antes, de tener claro. Primero, en qué BBM vamos a trabajar, la velocidad del proyecto a la que vamos a hacer la canción. El segundo, es tener claro la tonalidad y tener claro también una progresión de acordes que vayamos a usar. Y después, colocar unos acordes, por ejemplo, yo daría el tip de colocar los acordes de esta manera, en esta disposición. Y luego ya ir jugando con la posición de las notas, con el ritmo y demás. Yo, por ejemplo, en esta ocasión, he escogido esos mismos acordes y he dicho, vale, pues cuando entra la percusión, los coloco de esta manera, que suenen a la contra. Así, para darle un ritmo distinto. Luego hemos escogido una melodía, que es esta de aquí. Y hemos transformado esta melodía en otra parecida, es decir, continuando la misma dinámica, pero con más notas, para la parte de la intro. Y hemos obtenido esto de aquí. Y al final es simplemente ir colocando estos elementos, tanto la percusión como las melodías y los acordes y el bajo dentro de nuestro proyecto e ir creando una estructura. Entonces, ya solamente faltaría añadir quizás más melodías o buscar otros instrumentos que acompañen esto que hemos hecho. Y también añadir algunos efectos de sonido. Es decir, podemos añadir algún crash para que acompañe algún efecto de subida o de bajada. Como por ejemplo, tenemos aquí en mi librería de sonidos que tengo a la venta. Aquí, en efectos, podemos añadir algún efecto como este. Por ejemplo, si estamos en la, la última nota es me. ¿Veis? Vamos a elegir un downlifter de este tipo. Lo ponemos aquí. Esto lo cortamos. De esta manera. Quitamos esto de aquí. Vamos a ponerlo así para que no quede tan repentino. Esto lo dejamos así. Esta nota aquí. Y esto lo dejaríamos así, más o menos. Y algún efecto también de uplifter o de downlifter como estos. ¿Vale? Colocando esto aquí. A un volumen bastante bajito. Ahí. O también podemos colocar algún tipo de crash. Que lo podemos tener aquí en drums. En cymbal. Crash. Colocamos aquí un crash. Así de bajo de volumen. Y también colocamos aquí otro si queréis al principio. Y tendríamos esto así. Y desde el principio sería así. Y ya es un poco cuestión de regular los volúmenes. De añadir efectos donde vosotros creéis que irán mejor los efectos. Y demás. En definitiva. Pues para empezar a hacer un beat desde cero. A nivel muy sencillito. Y que muy fácil. Pues yo creo que con este vídeo estaría todo. Si tenéis cualquier duda. Dejádmela en los comentarios. Si habéis llegado hasta aquí. Como siempre digo. Dejadme la medalla de oro. De plata o de bronce. La medalla que queráis. Y bueno. Espero que hayas resuelto. Vuestras dudas. Sobre cómo empezar un beat desde cero. Por si no tenéis. Algunas veces os pasa. Que no sabéis cómo empezar un beat. O tenéis algún bloqueo. De decir. Joder. Pues empiezo por aquí. Empiezo por acá. Cómo empiezo. Cómo abordo una canción. A la hora de empezarla. Pues espero haber solucionado vuestras dudas con este vídeo. Y si no ha sido así. Pues dejádmelo en los comentarios. Para que lo haga ahí. Ya no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo.